el mensaje de que pueden iniciar cuando quieran bueno chavos habemos match habemos pelea des papá y se viene me paro porque esta pelea va a estar emocionante chavos si decima por mi amigo porque voy a ir por él yo la verdad yo también voy por el eric pero o sea obviamente sabemos que va a ser difícil estamos hablando de que se va a enfrentar a un campeón exactamente pero bueno eric también es campeón claro ha sido bastantes veces campeón con kenobi entonces pelea de campeones que tenemos el día de hoy chavos y comienzan los baneos eric banea ok se alcanzó a ver nick fury jabok y el chanchito y blue va a banear omega sentinel la mole y mango ok y comienza la primera pelea selección de luchadores al blue le tocó penny parker termina la predicción chavos vamos a ver cuántos van a ganar quienes ganan y ahora si continuamos eric termina escogiendo a vision arcus y kill monger buenos luchadores buenos defensores sirven bastante ahorita en el bar de grounds vamos a ver qué tal ah es que nada se veía ahí si como atacante vision arcus no sirve para nada no pero como defensor claro que sí muy bien el eric el blue tardó en escoger luchadores aparentemente ok longshot y clare longshot sin dúplica igual funciona igual funciona y me imagino que por eso agarró a longshot para el arcus o posiblemente también a clare boyan son muy buenos counters ellos dos para ese vision arcus y pues a ver a ver qué toca eric continuó a escogiendo a nimrod y origen sensual como ustedes saben esa luchadora hace muy bonito daño una lástima que yo no lo tengo en mi cuenta ah que envidia y pues ahora es el turno de blue por escoger a sus siguientes dos luchadores uno de ellos es el peloncito kintin sabroso Digoat y el otro abominación inmortal que es un luchador muy sólido tanto defensor como atacante eric termina agarrando a apocalipsis rango 4 de hecho es rango 4 es apocalipsis hércules rango 4 también muy buenas adiciones a su deck a su draft de luchadores que va a estar utilizando en esta primera pelea y bueno hay que escoger los últimos dos luchadores el blue se decide por spiderman 99 y super scroll han visto en la partida anterior que super scroll puede llegar a dar muchos problemas imagínense si al mismísimo vintage le dio problema a quien no le va a dar así que pues bueno terminamos la selección de luchadores selección de defensores que crees quien va a ganar esta partida quien crees yo creo que eric es que eric bueno comenzamos muy bien no pero el eric no contesto bueno el eric le toca atacar a ese abominación inmortal vamos a ver cual va a ser la opción que va a utilizar como atacante y vamos a ver que va a utilizar el blue el blue colocó abominación inmortal como defensor vamos a ver cual va a ser el atacante de eric se esta decidiendo por longshot sorpresa será que esta haciendo el throw de esta primera pelea posiblemente posiblemente blue este tirando esta pelea yo no veo fíjense longshot como una buena opción para bajarse a ese killmonger sin embargo igual y da la sorpresa ya veremos a ver como va evolucionando la pelea por ahora eric fue a lo seguro escogió un luchador inmune a veneno por lo cual es cuestión nada más de andar controlando el poder que va a ir ganando esa abominación inmortal comenzamos la pelea el eric muy bien comenzó esa pelea el blue comenzó golpeando bloqueando el primer golpe para que esa reverberación no le hiciera tanto daño ahora si empieza a cargar sus golpes fuertes y eric termina siendo golpeado pero pues no perdió mucha vida afortunadamente ahora la estrategia de eric va a ser hacer puro golpe fuerte con warlock no creo que vaya a utilizar el especial 2 yo creo que va a intentar curarse esa vida que perdió cuando lo golpearon y sin embargo como les mencioné ese long shot no está funcionando muy bien yo creo que la estrategia del compañero aquí blue va a ser golpear en defensa para que consiga desventajas de perdón ventajas de armaduras y tirar su especial 2 bueno empezó a hacer algo de daño ese long shot le hizo como 30% de daño a ese killmonger no ha perdido nada de vida está controlando muy bien la pelea sin embargo la pelea de eric está siendo mucho más rápida ya lo tiene casi muerto a esa abominación inmortal ya ha pasado apenas un minuto cuando el long shot vaya que se está recuperando sin embargo vamos a ver cómo culmina esta pelea terminará utilizando especial 3 eric creo que no no se va a arriesgar quiere terminar lo más rápido posible y listo termina su pelea eric ahora hay que ver cómo termina la pelea de blue por el momento está haciendo buena pelea sin embargo está tardando demasiado tiempo creo que al final eso le va a terminar perjudicando incluso posiblemente no le alcanza el tiempo para bajarse ese killmonger a menos que alcance a tirar su especial 1 para hacerle un poco más de daño directo antes de que se acabe la desventaja de incineración lo hace y se lo baja faltando 15 segundos pero no fue suficiente y esta victoria va para el lado azul o rojo depende de cuál pantalla estén viendo eric jolk 1-0 en el primer match gap estás aquí no no sé bueno entonces vámonos para el segundo match defensores estaba estaba muy difícil no tenía un counter perfecto para ese killmonger y a pesar de eso se lo bajó sin perder mucha vida pero eric fue más rápido muy buena estrategia de eric tanto como de defensor como atacante ahora sí veamos la segunda ronda a eric le toca bajarse a esa penny parker opta por origen sensual puede ser una muy buena opción se lo puede bajar incluso más rápido que hércules pero depende mucho del factor suerte ya veremos ese blue vaya que se está arriesgando al intentar bajar apocalipsis rango 4 con kingpin ojo 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 no va a poder purificar ninguna desventaja de apocalipsis entonces cuando apocalipsis haga especiales no se va a purificar las desventajas y le van a hacer daño vamos a ver cómo evoluciona la pelea por lo tanto eric va acumulando altos voltajes en la penny está jugando muy bien las interceptadas están en su punto está haciendo muy buen daño y el blue comenzó activando su especial 1 para que la degeneración le reduzca el daño que va a recibir mientras lo golpea ese apocalipsis en defensa y vean la estrategia de blue me gusta me gusta esa estrategia de blue porque está haciéndole parry al primer golpe del especial 1 de apocalipsis para no recibir tanto daño le ha funcionado vemos que la pelea de eric que está teniendo un poco de dificultades ok regresamos le hizo un poco de bloqueo automático no le está funcionando muy bien la origen sensual no ha conseguido su especial 2 al parecer le drenó poder la penny parker entonces está a punto de conseguir ese especial 2 cuando lo tire va a venir el daño masivo si corre con suerte que no le logró conectar todo el especial 2 contra esa penny parker mientras tanto por el otro lado blue todavía ni siquiera le baja un 30% a ese apocalipsis si está haciendo una pelea muy segura sin embargo por el tiempo que queda no le va a ser posible bajarlo ni al 50% aparentemente quiere decir que si eric llegase a terminar esta pelea es posible que gane y eric termina su pelea muy bien arriba del 60% ahora si veamos la culminación de esta pelea de kimping que como lo mencionamos si es una buena pelea porque no vas a perder mucha vida sin embargo recordemos que es un apocalipsis rango 4 y tiene mucha vida entonces desventaja de clase vas a hacer menos daño tira ese especial 2 sin embargo no es suficiente para hacerle mucho daño se lleva el primer golpe del especial 1 como tenel imparable pudo recuperarse pero no va a ser suficiente no pudo conseguir el overpower de kimping y no aumentó el daño entonces esto es victoria para eric yol se lleva la primera chavos impresionante 2 a 0 en esta en este match no me lo esperaba yo pensé que iba a ser un poco más cerrado sin embargo yo creo que blue no estuvo tan concentrado y sus opciones para el momento de escoger no fueron las más acertadas yo creo que eso influyó vamos a ver si en esta segunda en este segundo match va a cambiar las tornas vamos a ver quien tiene un poquito más de suerte ahora bien en los drafts de los luchadores y vamos a ver como va por lo pronto pues bueno se están mandando invitación que les pareció chavos que les pareció gab estas por acá no que te pareció rave muy bien un hombre un hombre de pocas palabras pues yo vote por eric ok no me sorprendan ah perfecto el eric tiene mucho conocimiento de lo juego así es así es concuerdo contigo y bueno vamos a ver la hora de baneos repetirán baneos quizás parece ser que sí parece ser que eric vuelve a banear los mismos luchadores Nick Fury y el chanchito le funcionó en la partida anterior vamos a ver si le funcionan de nueva cuenta y ahora Blue está decidiendo cuál va a ser el tercer baneado vuelve a repetir a Omega Sentinel y a la mole y vuelve a repetir Mango se va con los mismos baneos y vamos a ver qué sucede nuevamente ahora se cambian las tornas ahora no perdón una disculpa vuelve a tocarle Penny Parker a Blue como defensor vamos a ver si a eric le toca un buen counter para esa penny por lo pronto vuelve bueno agarra a Antor Chumana y a Killmonger le vuelve a tocar Killmonger entonces vamos a volver a ver esa misma pelea Penny Killmonger como defensores posiblemente en el primer match Gap algo que tengas que decir no no de momento digamos por lo que escuché se llevó la primera victoria a eric no pude verlo justamente tuve que hacer un par de cositas jugó muy bien unos pequeños errores unos pedidos pero salió bien la pelea cometió más errores el Blue entonces sí se llevó la victoria a eric y bueno siguen consiguiendo luchadores siguen agarrando el eric agarró Cork y Doctor Doom por el otro lado tenemos a Falcon Namor sorpresa y Blade supongo que ese Blade lo va a utilizar como defensor ojito con eso que Blade puede ser peligroso nuevamente agarra Longshot el aspirante Blue y ojo que eric se va a ir con Ebony Mau recuerden que Ebony Mau es un luchador muy sólido que yo también lo quiero en mi deck sin embargo no lo tengo él puede ser tanto defensor como atacante entonces la generación es brutal 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 el fallo no 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 es tremendo no está teniendo buenos defensores digamos en este momento Blue si Blue está careciendo se nota un poco la diferencia entre potencias de luchadores algo que sí es verdad es que GT40 es una alianza que tiene muchas 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 personas que son muy buenas sin embargo carecen de algunos luchadores porque recuerden no suelen gastar mucho o nada de dinero en el juego entonces la habilidad la tienen pero todo influye chavos tanto deck luchadores cuenta que tienes y habilidad sobre todo también pero pues en momentos como estos se pueden llegar a ver la diferencia de potencias como lo vimos en la partida de Lex Díaz contra Infamous también que se vio la diferencia abismal hablando de cuentas sí exactamente entonces sí bueno vemos el primer defensor de Blue y perdón el primer defensor de Blue Silver Surfer y el primer defensor de Eric Kork una buena opción es Enamor va a reflejarle todo el daño que reciba de espinas si lo tiene por 200 recuerden que si no está con la habilidad máxima puede que no refleje todo el daño ojito con eso y por el otro lado Eric se va a lo seguro se ve que quiere ganar esta pelea creo que esta pelea si la llega a ganar puede llegar a ser clave Hércules contra Silver Surfer no hay mucho que decir nada importante solamente tratar de conseguir esas fuerzas aumentar el daño de Hércules y tratar de que no te golpeen obviamente y bueno la pelea de Blue comienza muy bien elude ese especial 1 muy bien hay mucha gente que hasta la fecha sigue teniendo ese tipo de problemas en eludir pero vean ese back intercept es el interceptar con golpe débil le salió muy bien a Blue está eludiendo muy bien el especial perdón con el especial 1 sí y pues con total confianza está quitándole las cargas de roca por lo cual su Namor sí está por 200 y bueno por el otro lado vemos a Eric que está al 100% de vida se está beneficiando de esas desventajas de demolición que está consiguiendo al momento en que Surfer utiliza el especial 1 y está teniendo la facilidad de poder bloquear golpes para no intentar interceptarlo y que se arriesgue en la pelea ya no tiene abajo el 50% ojito que activa el segundo especial gana imbloqueable no puede bloquear ningún golpe lo cual va a tener que interceptar si quiere ganar intercepta con especial le sale perfecto mientras el Namor utiliza especial 3 y gana imbloqueable también ese core pero vean nada más la pelea de Eric jugó muy bien termina esa pelea sin problema algunos 50 mil puntos arriba va a ser muy difícil que Blue pueda recuperar esta pelea está haciendo una pelea perfecta le está yendo muy bien sin embargo recuerden que también el tiempo es factor en el momento de puntuar a los contrincantes todavía puede vencerlo en dado caso que acabara la pelea ahorita pero parece ser que no le va a alcanzar el tiempo para poder bajar a ese core ¿por qué? porque no tiene la furia la rabia de Namor no me acuerdo como de Lord Rage no lo va a conseguir no va a darle tiempo de poder bajarse a ese core y pues ni modo GG termina dando timeout y pues la victoria se la lleva Eric Joll se lleva esa victoria ese Hércules mamalón ya lo saben porque es un luchador top y pues vamos a ver esta siguiente ronda la tiene que ganar Blue si quiere todavía poder seguir en carrera igualmente me llamó la atención que Eric o se fue muy a lo seguro porque lo quiere rematar porque tenía otros contras para darle al al surfer al silver al surfer sí se ve que quería garantizar esa pelea quería garantizar esa victoria se siente confiado al parecer vamos a ver cómo le va ponen ambos ambos contrincantes ponen abominación inmortal por la parte de Eric va a utilizar a Nimrod sabemos que Nimrod funciona uy 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 esto va a estar difícil para Blue chavos Blue va a utilizar a Falcon Falcon puede servir mientras tenga el blanco fijado activo no le va a dejar desventajas de veneno pero ojo si no está muy duplicado ese Falcon el blanco fijado depende de la habilidad singular de él entonces vamos a ver cómo se desarrolla esta pelea por lo pronto sabemos que Nimrod es una muy buena opción para bajarse a abominación es inmune a veneno puedes ir consiguiendo tus cargas naranjas vas a poder hacerle el daño de alto voltaje con el especial 2 combinándolo lo único que sí no te vas a poder curar entonces tienes que tener cuidado y bueno la pelea de Falcon contra abominación inmortal iba bien hasta que nos pusimos a verlo lo golpearon desgraciadamente a Blue y termina perdiendo como un 30% de vida le empieza a aplicar desventajas de envenenamiento no puede ser Gab que estoy viendo se desconcentró el compañero Blue está siendo drenado completamente y Eric está muy sólido sí muy sólido concentrado al full se nota que está concentrado haciendo golpes fuertes teniendo esa distancia entre el enemigo y él controlando muy bien la pelea mientras Blue la verdad el blanco fijado está a punto de acabarse no creo que le dé tiempo antes de que pueda conseguir otro blanco fijado sobre todo porque está rinconado utiliza especial 1 no va a poder golpearlo o va a ponerle desventajas de veneno lo logra vuelve a tirar golpe fuerte lo lleva a lanzar al otro lado consigue su blanco fijado ojo que lo va a conseguir ojo que lo va a conseguir no le deja ninguna desventaja la abominación va a caer lo baja el Falcon pero ojo que todavía Eric no ha terminado su pelea sin embargo está aquí aquí se va a decidir todo chavos el factor de vida con cuánta vida termina Eric parece ser que va a terminar con 85% aproximadamente y termina la pelea se lo lleva Eric Jolka amigos 2 a 0 no puede ser Blue GG's amigo ni modo F y enhorabuena por Eric GG's chavos creo que Eric no va a poder hablar a menos que ya se haya desocupado porque estaba todavía en la uni entonces GG fue muy buen match wow no me lo esperaba la verdad que que ganara de esa manera Eric que buena que buena partidas de Eric muy sólido imposible hablar pero imposible hablar no importa ya luego lo invitamos para que platique un poco veamos al Blue si se va a desmutear o algo a ver no aparentemente tampoco tampoco bueno en dado caso que se lleguen a desmutear pues este si bueno voy a etiquetarlos en en el line partida de mudos a lo que viene son hombres de negocio ya nos agarramos a putazos y a la chingada y a la chingada y a la voz bueno si realmente creo que la diferencia estuvo en el en la cantidad de luchadores que tenía Eric muchas más opciones y son hombres de negocio y a la chingada